hola te gustaría tener uno de estos lazos para cualquier vestido de tus niñas por ejemplo vamos a hacer una prueba para que veáis lo fácil que es vamos a coger este simple lazo un trocito y lo vamos a adornar con plata que ahora se lleva mucho para las navidades cogemos otro trocito fijarse qué bonito vale lo cortamos a la misma medida y para hacer nuestro lazo vamos a utilizar un trocito de lazo más estrechito venirse conmigo el lazo lo cortaríamos por la mitad y lo pondríamos juntos vale así que quede centradito se puede hacer de todas las combinaciones que queráis podéis venir con los vestiditos de las niñas y lo hacemos del color que queráis simplemente arrugarlo lo cogemos y con el lazito estrechito lo vamos a cerrar le hacemos un doble nudo lo ahuecamos un poquito y tachán ya tenemos un lacito hecho para las niñas como solamente está cogido con un nudito le podemos dar una punta y ya o cualquier cosa veis toda la variedad que tenemos ven y te lo cogemos